Herrera Rodríguez, exgobernador, muy buenos días. Buenos días, Miguel Ángel, un saludo especial a usted, a su equipo de trabajo y a todo el departamento de Casanare. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Que está enfermo, gobernador, exgobernador? Hombre, un poquito lastimado por ahí, en los quehaceres de la rinca tuve un incidente y me golpeé, o sí, me lastimé la columna vertebral y hubo una, bueno, raspado uno de los discos de la columna y se inflamaron, lo cual pues montando a caballo después agravó el asunto y pues ya estábamos al punto de que no podíamos caminar y tocó buscar el hospital, sí, ir a buscar la ayuda médica y nos hicieron pues un seguimiento muy, muy, muy bueno de parte de los médicos del oro y pues hicieron algunas infiltraciones en las vértebras, hicieron algunas terapias y ya estábamos un poco de mejoro. Sí, ¿y cuál es el diagnóstico, exgobernador? No, pues ahorita una incapacidad de unos días y el diagnóstico fue la inflamación de una de las vértebras, pues de los cartílagos, entonces eso presiona los nervios que van en la columna vertebral y eso genera muchísimo dolor, bloquea casi todo el cuerpo, entonces siempre fue un sustico un poquito largo, pero gracias a Dios ya estamos recuperándonos. ¿Y está hospitalizado o está en su casa, exgobernador? No, pues teníamos que estar ocho días en el hospital, pero pues pedimos el favor de que en la casa podíamos estar pasando de pronto la convalescencia y algunas terapias que toca hacer y unas drogas más, medicamentos que nos recetaron ahí. ¿Y qué han dicho de seguir montando a caballo de colear? ¿Podrá hacerlo en el futuro? Sí, claro, toca dejar unos días, una inflamación apenas, gracias a Dios, una pequeña raspadura, digamos así, en una de las vértebras de la presión que se hizo en el incidente y se inflamaron, pero pues ya la demora es que desinflame eso y estaremos nuevamente, si yo lo permite, sobre los caballos. Imagínense que es mi trabajo, me toca, hombre, tratar de volver a hacerlo porque eso es lo que sé hacer y lo que me gusta hacer. Yo creo que en unos ocho o diez días ya estaríamos nuevamente tratando de retomar la boda. De todas formas hay que tener cuidado, es un campanazo de alerta, exgobernador nos alegra, sí que ya está en su casa, que se está mejorando, pues deseamos y elevamos una pregaria a Dios porque se recupera, usted sabe cuánto lo apreciamos. Yo sé que sí, Miguel, muchas gracias, de verdad, de todo corazón a usted y a todas las personas que estuvieron al pendiente, de verdad que vivimos mucho el respaldo de la gente y de verdad que eso es motivo de agradecerle a Dios. Como le digo, ya estábamos en la casa, pues con un poco de dolor y un poco de cuidados, pero bien, muy buenos médicos, después de la resonancia magnética, pues se pudo ver. Gracias a Dios y a los equipos también que tienen el hospital de Yopal. Mire, Miguel, ¿quién iba a pensar esos equipos que nosotros compramos siendo gobernador y que mandamos arreglado y que pusimos en funcionamiento? Ahí sirvieron para que me hicieran a mí mismo los exámenes correspondientes y que hicieran un trabajo con excelencia, infiltrando, infiltrando con medicamentos en la columna vertebral, que eso no es fácil y no lo hacen en todo lado. Lo hicieron acá. Hubiera tocado ir a Bogotá a esas infiltraciones. Ya lo hacen acá con los equipos de última tecnología y de verdad que me siento muy contento, Miguel Ángel. Gracias a Dios. Ya estamos en convalescencia, ya estamos recuperándonos y esperamos que en pocos días ya podamos estar.